¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Fue un primero de marzo de 1884 cuando por primera vez en Nicaragua nacía la primera casa de una de las profesiones más comprometidas con la verdad, el periodismo. Es hasta que un personaje muy conocido en Costa Rica, pero muy poco conocido en Nicaragua como Rigoberto Cabeza, aparece y conversa con don Anselmo H. Rivas acerca de este proyecto. Don Anselmo no creía en lo que le estaba proponiendo Rigoberto. Obviamente, como ha sido la historia de Nicaragua, siempre había personas que no les gustaba ser fiscalizadas. Y ese es el poder económico, ese es el poder político. Entonces, además había mucha polarización política. Recordemos que venimos de una guerra. Entonces, todavía las chispas conservadoras y liberales estaban encendidas. Entonces, el periodismo, como siempre, tratando de ser acaparado por una de las corrientes de pensamiento liberal o conservador. La llegada de un instrumento revolucionario de la época forjó también el origen de este eslabón social. Recordemos que habían pasado 54 años desde que llegó la imprenta a conocer el diario de Nicaragua. Habían transcurrido 50 años. Había un auge en la producción agroexportadora. Mucha gente estaba viendo a Nicaragua con interés económico e interés social. Y si bien es cierto, aquí las tasas de analfabetismo eran muy altas, pero se estaba perfilando un estado moderno. Por lo tanto, la imprenta vino a potenciar el cambio de ese estado moderno y lo vino a confirmar la existencia de un diario. Porque también, no solamente estamos hablando del diario de Nicaragua en esa época, había una serie de periódicos, no eran diarios, que eran de mucha importancia, entre ellos el porvenir de Nicaragua. Entonces, había las condiciones, estaban establecidas las condiciones para el auge de un periodismo de esa naturaleza. En honor a este capítulo de la historia, se declara bajo el decreto número 904, cada primero de marzo como Día Nacional del Periodista. El decreto del Día Nacional del Periodista surge muchos años después. Estamos hablando del periodo 1963-1964, cuando en el gobierno del doctor René Chico se decreta el Día Nacional del Periodista en reconocimiento a la aparición del primer diario Nicaragua en 1884. Pero igual, quien se lleva, quien reivindica el periodismo en los años 60 es precisamente el Sindicato de Periodistas de Managua. La fecha que reconoce los esfuerzos de un gremio comprometido con la revolución de las masas sirve a la vez de ocasión para replantear los valores motores de la profesión. Bueno, ser como Rigoberto, trabajar bien, pensar profundamente, ser patriota y ser valiente, que es lo fundamental. Es decir, estamos ante un destierro espiritual, profesional actualmente, pero mientras hay internet, mientras hay espacios, lo que hace falta es valentía. Y periodistas que les gusta esta profesión porque ellos tienen que ser los nuevos Rigoberto. Y no solamente Rigoberto, los nuevos Pedro Joaquín Chamorro. Acción 10 en la mañana. Kenia Uceda Prado. Es parte de por qué se celebra hoy el Día Nacional del Periodista. Muchas gracias a Kenia Uceda por ese bonito reporte que ha podido instruirnos hoy a la realidad nicaragüense, a esos hombres y mujeres de prensa, editores, en fin, todas las personas que hacen posible el trabajo periodístico y generar de esa forma el impacto que tiene en nuestra sociedad nicaragüense. Hoy queremos compartir con nuestro director de prensa y gran parte de quienes hacen una parte importantísima en lo que es el ejercicio de esta profesión y del noticiero Acción 10 acá en Ratenza Canal 10. Muchachos, ya estamos muy bien acompañados por nuestro director de prensa. Aquí está el licenciado Mauricio Madrigal, también otras compañeras periodistas, Jocelyn Rojas y Dora González. Aquí nosotros, ¿verdad? Acción 10 de la mañana. Vamos a desearles un saludo muy especial a cada uno de aquellos compañeros también que no pueden estar con nosotros, ¿verdad? Porque muchos ya andan buscando la información, pero también un cordial saludo a los camarógrafos, a los editores, desde las personas que están allá en el centro de las informaciones. Muchísimas gracias, ¿verdad?, a ustedes, porque sin ustedes yo creo que la información no llegaría hasta los diferentes hogares de nuestra Nicaragua y a nivel mundial también. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Bueno, la verdad es que vuelvo a hacer la pregunta a José Abraham porque no ha venido. Nos confirmó que vendría, pero lo estamos esperando. Estamos esperando a José Abraham porque, como sabrán Mario y compañeros aquí, es uno de los periodistas de mayor trayectoria en nuestro noticiero y con él he trabajado bastante tiempo, pues. Entonces, es bonito compartir vivencias. Pero de todas maneras, quiero agradecerte y agradecerle a todos por que nos hayan invitado a este espacio, que queremos hacerlo constante. Yo le planteaba a Jocelyn que nosotros cubrimos a diario tantas noticias y muchas de ellas marcan la historia y otras marcan la vida de las personas, que yo creo que sería valedero debatirlas en algún momento durante la semana. Es importante. Y les dejo la pelota, pues, para ver en qué momento, digamos, Jocelyn o Dora cubrieron un hecho muy relevante que las conmovió a ellas como seres humanos y que es bonito, pues, contarle al público qué más hay de él, qué hay más allá de esa noticia. No es de más allá, más allá. También la vivencia que tenemos los comunicadores y las comunicadoras, porque definitivamente nuestro trabajo no es nada fácil, somos seres humanos, nos conmovemos, vivimos diferentes situaciones y también somos parte importante en que se puedan gestar algunos cambios en la sociedad, la aprobación de leyes, por ejemplo. Antes de entrar acá, hablábamos un poco de los femicidios, Jocelyn, porque en realidad el que se reflejen a través de Acción 10 de una forma respetuosa, aunque es dolor, aunque es triste, pero ha contribuido a que, por ejemplo, se puedan aprobar leyes. Incluso la ley 779 fue algo muy relevante en los últimos años y en otros temas también. No sé qué nos puedes aportar, Jocelyn. Bienvenida también. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Reiterar, pues, mis felicitaciones a todos los hombres y mujeres de prensa de nuestro país, igual a mis compañeros de aquí, de Canal 10. Pues la verdad es que es impactante, ¿verdad? Todo lo que ha acontecido los últimos días, este último año, con respecto a los femicidios que ya hablabas. Creo que nosotros, pues, somos una parte... Somos algo muy importante en nuestra sociedad porque estamos dando a conocer cuántos femicidios ocurren en la semana, puede ser en el mes y al año. Esto puede, pues, también ser una pauta para aquellas mujeres que de una u otra forma se están viendo afectadas en su hogar. Esto, por ejemplo, me ha tocado cubrir un femicidio y, pues, nosotros siempre recalcamos en nuestras notas que si está siendo víctima de femicidio, de maltrato, de algún tipo de maltrato en su hogar, hacer una denuncia y que ella sepa, pues, de que está respaldada por una ley. Antes de llegar a un crimen, ¿qué es lo que no queremos? ¿Verdad? Tamos el femicidio que se ha dado. En todo caso, también, Dorita, que nos expliquemos tu experiencia desde el punto de vista de periodista que ya tenés buenos años compartiendo aquí en Acción 10. Hablaba, don Mauricio, de ese impacto que sufrimos todos al dar cobertura a una noticia que nos impacta y nos marca. Yo creo que Dora, en particular, y perdona que salte la palabra, ha tenido la oportunidad de transitar por una diversidad de temas que van desde los de género, niñez y sobre todo, también la conservación ambiental. Recientemente estuvo desde Rivas informándonos sobre esa muerte extraña de tantos monos de diferentes especies que están pereciendo por la sequía y por diversas causas. Y Dora, pues, siempre no ente a aportar, ¿verdad?, dentro de la agenda informativa. Dora. Muy buenos días, Mario, y a todas acá presentes y a nuestros amigos televidentes. Efectivamente, ya son seis años que estoy ya de ser parte de la familia de Acción 10 y durante estos seis años he podido desarrollarlo en los diferentes aspectos. Últimamente, fui a, pues, arriba, a San Juan del Sur y a Tola y es bastante triste ver cómo animales están muriendo las diferentes especies por la misma consecuencia del hombre o el ser humano que hemos venido de alguna manera u otra maltratando lo que es el entorno de los animales. Ahí se especula que puede ser el zika, otros hablan que puede ser una epidemia entre los animales o la misma fiebre amarilla que se habla, pero al final todo se traduce a la escasez de agua. No hay agua ni para el propio, ni para las propias vacas, ni para el consumo humano. Tienen que recorrer más de tres kilómetros para poder tener un balde con agua los comunitarios de esa zona y, sin embargo, influye también la misma tala de los árboles, la deforestación porque también tuvimos la oportunidad de ir a una reserva privada la cual siempre pues quienes algunas veces lamentablemente que más conservan son extranjeros y el extranjero pues tenía su reserva bastante reforestada y ahí los monos están emigrando para esa zona como para de alguna manera poder vivir y tal vez emigrar a otra zona pero es importante que como seres humanos y también como cada uno de los nicaragüenses estemos aportando para que los animales tengan un entorno amigable y si ellos están bien también nosotros como seres humanos porque al final es una cadena de reproducción entre todos es oportuno lo que mencionas y yo quería regresar a lo que yo se les planteaba al inicio muchas veces como seres humanos nos impacta una historia y como medio de comunicación hemos sido cuestionados muchas veces por sectores tradicionales del periodismo que hacen otro tipo de periodismo más político y de agrupaciones civiles por así decirlo pero se critica la accidentalidad se critica el exceso de violencia el exceso de sangre de que manera Mauricio crees que poniendo en agenda este tipo de situaciones que afectan a los más pobres estamos haciendo una pequeña contribución para cambiar el sistema gracias Mario en efecto el asunto que somos nosotros centro de ataque de muchos sectores inclusive algunos son ligados a algunos medios de comunicación me parece que no tiene razón de ser y nosotros dentro de nuestro trabajo que ha sido muy exitoso y que ha tenido una gran aceptación está eso que señalaba el punto de vista de la noticia siempre lo hemos llevado con seriedad y profesionalismo lejos de promover X o Y accionar negativo contra la gente lo que nosotros hacemos es plasmar los casos y de alguna manera estamos exigiendo respuesta a las mismas autoridades y precisamente quería partiendo del punto por el que nos une aquí hoy el día el periodista yo creo que es momento que toda la sociedad nicaragüense reflexione respecto al trabajo que estamos haciendo no solo en Canal 10 sino en la prensa en general debemos retomar algunos algunos mecanismos de fluidez de información creo que las instituciones públicas y las instituciones privadas y los organismos deben de retomar y reconsiderar si su política de información actualmente es la más adecuada ¿por qué? porque nuestra función no es no es tergiversar o hacerle daño a alguien simplemente divulgar y creo que las instituciones a pesar que han ido madurando en estos últimos meses siento que necesitan más todavía aperturarse más respecto a la información que debe ser pública que debe fluir con rapidez hacia la gente pero también quería abordar un tema rapidito y es el caso del trauma que se está que sufren muchos periodistas o comunicadores cuando nos enfrentamos a noticias tan trágicas y duras duras y horribles como la de aquí en el mercado oriental hace un año este en el barrio Los Ángeles en el barrio Los Ángeles el caso de Naum Naum es decir eso fue horrible y el periodista que se encontró con ese drama hubo otros casos muertes de niños o que los ve morir el periodista yo creo que debería de darse cierto seguimiento psicológico porque son traumas que somos seres humanos lo importante también en ese sentido don Mauricio y a los presentes también es el hecho de que el trabajo periodístico cobra una gran relevancia yo pasé una situación bien difícil como dice usted dando cobertura a un accidente de tránsito lo recuerdo como soy fuerza imágenes siempre se te quedan grabadas en el kilómetro 13 de la carretera Vieja León ahí un accidente de tránsito donde unas personas de nacionalidad mexicana pues lamentablemente se vieron involucradas en este perca se atropellaron a una jovencita una ciudadana y recuerdo como si fuera que había funcionarios públicos involucrados ahí y hubo en todo caso pues una tergiversación de cómo se estaba llevando el caso la familia estaba dolida por un lado y por otra parte pues la policía ni siquiera se llevó a estas personas nosotros a través de nuestra nota periodística hicimos la denuncia de los familiares pudieron las autoridades conocer de esa situación y quizás se pudo haber hecho algo y entiendo que sí después le dimos seguimiento y hubo un mejor resultado un mejor arreglo con la familia doliente y también con las personas que se habían visto involucradas en este accidente de manera que nuestro trabajo es bastante complejo en ese sentido porque vivimos la noticia también vivimos el dolor nos impactamos por ello pero de igual manera tratamos de ayudar a que quienes no tienen voz puedan tener una respuesta oportuna a diferentes situaciones como en ese caso que a mí me marcó muchísimo yo quisiera hacer un reconocimiento también a los corresponsales porque en los departamentos yo creo que no es ni comparado lo que se vive con lo que se vive en Managua si nosotros en Managua nos impactamos con ver algunas cosas que tal en los departamentos donde se ven cosas espantosas yo recuerdo don Mauricio hace muchos años el caso que se dio de un policía que fue asesinado por un hombre que llegó a buscar a su compañera de vida a la estación policial donde estuvo estaba poniendo la denuncia precisamente por violencia doméstica o de género como se le puede llamar actualmente violencia contra las mujeres y el hombre bien endiablado dirían muchas personas llegó y mató a un policía a dos policías era un hombre que nadie lo podía detener y fue un caso espantoso en Chontales entonces el drama y el periodista y el camarógrafo imagínense también nos olvidamos de los camarógrafos que capta esas imágenes y que está pendiente de todo lo que ocurre y está viviendo ese momento también entonces nuestro reconocimiento a esos hombres y mujeres de prensa que con más limitaciones todavía también cumplen su labor de informar desde los diferentes puntos de nuestro país yo lo veo como positivo casi mató todo el comando esa vez el hombre espantoso y los policías no sabían ni qué hacer no le daban le disparaban y no le daban estaban como estresados yo sentía como un animal salvaje exactamente y recordemos ese caso verdad que era un camarógrafo y un periodista de Chontales que estaban muy de cerca de donde ocurrió es decir estarían a uno un metro y medio donde puñalearon al hombre y eso ha sucedido en muchos casos de los que hemos cubierto en Managua recuerden aquel y siempre veo a Julio Real que a Julio Real le quebraron la nariz lo atropellaron lo catapultaron y todavía aquellos pandilleros allá por la Robelo no por la Robelo no por el Nuevo Diario le dispararon de frente y ahí están las imágenes pues es decir aquí uno se juega la vida por pero eso nos gusta nosotros lo hacemos con amor y pasión por informar yo creo que eso nos fortalece don Mauricio y hay que aclarar una cosa nosotros no inventamos los casos son cosas que van a ocurrir y aunque cierren el canal supónganse pues porque venga alguien y decía que el noticiero ya no vuelve a salir esas son cosas que van a seguir ocurriendo y los crímenes y cosas espantosas son ligados a la naturaleza de ciertas personas verdad que no han tenido una formación ni una este incidencia de algún medio de comunicación por el caso de Milagrito que lo escribió un señor que ahora nos critica a Noar Hassan verdad que es un libro de notas rojas solo se acuerdan una una niña que la mataron y que había desaparecido estaba la la enterraron cerca de la o algo así fue no recuerdo no había canales de televisión todo lo que se divulgaba era a través de la prensa o las radios lo que pasa es que ahora la televisión está llegando más allá tenemos más tecnología tenemos las mochilas live view que esa donde ocurren las cosas automáticamente salimos al aire porque el camarógrafo anda en su espalda el equipo para transmitir automáticamente hay cosas que se nos decía hace muchos años y que nosotros quedamos viendo cuando nos daban clase estamos lejos de la historia lejos de la realidad porque la tecnología no existe eso ahora ya está ya nos invadió así es lo que antes era un sueño era una realidad así es la sensibilidad era ciencia ficción recuerden el inspector gadget tal vez algunos no se acuerdan que se quitaba el zapato y le sacaba una antena y hablaba ese era un celular ese era un celular y el sombrero que transmitía entonces que locura los muñecos como algunas conclusiones previas de esta primera parte de nuestra conversación que ha estado creo yo muy fructífera podemos destacar la labor que como noticiero hemos hecho tratando de aportar a la agenda nacional situaciones que tienen que ver con violencia con accidentalidad con género con femicidio y no es que no tenemos violencia es que buscamos como prevenir esa violencia a través de las realidades que se están viviendo que se registran y también la tecnología que está de alguna forma utilizando nuestra labor sobre todo que no hemos perdido esa sensibilidad como periodistas en lo personal igual sucedió en el kilómetro 8 y medio de la carretera sur cuando una pareja en motocicleta fue con su niño de 3 años y quedó prácticamente aplastada todo ahí regado su cerebro el niño fue una imagen tremenda que todavía yo como madre nunca la voy a olvidar el niño abrazado al pecho de la mamá y la mamá nunca saltó a su hijo sin embargo fallecieron son situaciones que nunca nos va a dejar de tener esa sensibilidad como seres humanos y que nos va a permitir poder colaborar con otras situaciones y con otras personas ¿y qué pensarán muchos amigos televidentes cuando sacamos a un hombre borracho estrellado en una casa y su familia herida ¿qué pensarán la gente? o los que nos critican ¿será que dirán bueno voy a hacer eso? la gente dice mira lo que ocurre si vos haces esto inmediatamente uno se fija si hay algún familiar de nosotros un amigo uno los identifica incluso a veces nosotros proporcionamos el número de placa del vehículo de la motocicleta y eso ha ayudado también a muchas familias incluso a llevar la información desafortunada ¿verdad? en algunos casos hasta prueba ahora que lo mencionas Odili prueba aquí mucha gente viene a pedir los videos para presentarlos como prueba ante los jugadores ¿dora querías agregar algo también? sí hay que recalcar también que tenemos la parte de un Mauricio de los servicios sociales que también le hemos ayudado a muchas personas no que nosotros brindamos la ayuda pero si somos transmisores y a través de la nota que nosotros elaboramos pues se logra recabar algún tipo de ayuda y se le cambia la vida de alguna manera las personas incidimos Mario te cuento porque los otros compañeros ya habían bueno en el caso de Xochitl el tipo de medio de comunicación que bajamos establecemos una relación de empatía pero que es la empatía es que bajamos al pueblo estamos viviendo porque venimos de ahí somos personas que venimos de ahí la gente nos conoce entonces ¿qué es lo que pasa? venimos y por la vocación nuestra de informar y servir también le ayudamos a la gente gente que necesitaba entonces se volcó tanta gente que no tenía respuestas en su de sus necesidades que hubo la necesidad nuestra de formar una fundación ¿verdad? y el canal don Carlos Pastor orientó a formar la fundación 10 porque ya el trabajo para los periodistas ya era demasiado con la carga de gente que venía en busca de ayuda al canal y el canal no le cerró las puertas pues más bien se orientó y se hizo la fundación 10 y aquí voy a reconocer algo pues la compañera Xochitl que todos saben pues que fue diputada por muchos años la Xochitl anduvo con nosotros reporteando y después pasó a su plano político ella ayudó para conseguir la personería jurídica pero no es que ella haya incidido sino que ella planteó a los diputados y ellos priorizaron y se le dio la personalidad jurídica a una fundación que ha tenido una gran labor pero muy ligada al periodismo porque la Kenya Ruiz es periodista y salió de nuestras entrañas de noticieros entonces estamos muy muy vinculados pues con esta con esta experiencia yo creo que es inédita porque yo nunca he visto donde he llegado a otros canales nunca he visto un canal que es un noticiero haya parido una fundación para ayudarle a la gente nadie todo el mundo informa reciben su pago y se van a su casa nosotros no somos así pues tenemos bastante una vocación humanista y hemos inclusive trasladado a muchas personas heridas actualmente tenemos unos vehículos chiquititos 4x4 no chiquititos chiquititos por dentro son incómodos que solo nos sirven para para la cobertura de noticias en situaciones o en zonas de muy difícil acceso son los Suzuki Jimmy pero si nosotros fuéramos es decir si fuera de nuestro interés nos nace pues andar en una ambulancia para ayudarle a la gente reporteando antes se hacía con la este chumbago si tuvimos una de este chumbago o sea habrán es decir uno mira a la persona que se está muriendo ok te enfrentas con la noticia pero hay que hacer algo para salvarle la vida a esta persona don Mauricio a propósito de eso muchas veces no sé si te ha pasado ahora y quienes andan en la calle nos encontramos con personas que están menospreciando el trabajo que nosotros hacemos ya está mira ese está ya va a preguntarle y que te pasó te duele tenés una herida y o sea no saben lo que uno siente cuando uno llega al lugar yo incluso me ha tocado señora mire está bien le llamo a sus familiares no estamos no llegamos con el fin ya vamos a hacer la noticia ya está herido ya que se lo lleva la ambulancia ya tenemos nuestro caso no en mi caso pues no es ese yo llego al lugar y miro si no hay nadie que esté ayudando a esa persona yo le pregunto señora señor ya llamo a sus familiares en qué le podemos ayudar y cosas tan sencillas don Mauricio como el hecho de que nosotros pues a través del del medio podamos ayudar a tantas personas en este caso por una simple denuncia que podría verlo así algunas personas recuerdo que en las americas 2 me llamaba me llamaba pues una persona y me decía mira hija necesitamos ayuda de ustedes porque aquí no ha venido nadie hay una está inundada una casa y pues tiene año y medio de estar así el zancudero pues ya no se aguanta nosotros llegamos al siguiente día le solucionaron ese problema la gente pues las autoridades de NACAL y se siente bonito se siente rico saber de que por por medio de lo que vos dijiste a través del medio en el que elaboras solucionaste una problemática solucionaste una situación que estaba afectando de una u otra forma a un sinnúmero pues de personas y la solución vino porque fue de forma responsable esa comunicación vamos a una brevísima pausa comercial pero antes que nada vamos a recordar ese decreto 904 aprobado el 28 de febrero de 1964 donde se declara como día nacional del periodista entre sus artículos el artículo 1 dice que se declara este día nacional o el primero de marzo fecha aniversaria de la aparición del primer diario en el país bajo la dirección del patriota Rigoberto Cabezas glorioso reincorporador de la mosquitia pero además dice que los trabajadores en su artículo 2 intelectuales excepto los de administración de las publicaciones periodísticas habladas escritas o de televisión disfrutarán de descanso remunerado el día del periodista pero si trabajaran no se les pondrá no se les podrá compensar este día con otro descanso sino que se les será pagado con un ciento por ciento más de lo que le correspondería en un día laborable común artículo 3 la presente ley y se la va a tener en publicación de la gaseña ya nos vamos en la recta final de debates y soluciones hoy celebrando nuestro día nacional de los periodistas tenemos aquí una representación de todo lo que es el staff de acción 10 y vamos a leer rapidito algunos mensajes de texto la población nos está enviando felicitaciones de todo el país se están reportando por aquí dicen los felicito a todo el canal 10 por ser buenos periodistas para que sigan haciendo parcial no sé qué dice aquí pero de seguro imparcial es que eso decir por aquí dice ok los quiero felicitar dice tengan la amabilidad de leer mi mensaje de texto que se enfoquen en la realidad económica dice todos los aspectos que nos están afectando nuestro bolsillo como consumidores y que la gente hable especulando con todos los granos básicos así que muchas felicidades por aquí también los felicito por sus noticias y por ser día el periodista los felicito para mí ustedes son el mejor canal de Nicaragua felicidades un fiel televidente bueno tenemos cantidades de mensajes de texto también por aquí teníamos una crítica dice ustedes en vez de estar entrevistando a la gente lleven al hospital no que ahí están esperando a la policía y a la ambulancia dice que le podemos contestar a esta persona es lo que decíamos desde nuestra parte nos nace se puede andar en una ambulancia para ayudarle a la gente o andar con unos policías para solventar muchos problemas pero no nos compete y nos podemos meter a problemas pero sin embargo hemos auxiliado a personas cuando se puede lo hacemos cuando se puede hacemos lo humanamente hay que recordar que nosotros nos regimos a un código de ética periodística que también está eso estipulado en nuestra constitución zapatero a tus zapatos si vos movilizas a un paciente de una forma inadecuada corres el riesgo que se te muera en el camino y el responsable va a ser vos o medio de comunicación tu papel no es ser médico ni paramédico tu papel es ser un fiscal público que te permita registrar la dureza de un problema de una situación y aportar las pruebas para que televidentes tomen su decisión para impedirnos la nobleza del equipo nuestro cuando llegamos a una situación donde está una persona que necesita lo primero que hacen nuestros reporteros es llamar por radio pedirte la ambulancia a tal dirección porque nos interesa que la gente se salve nosotros podemos hacer la noticia sin que esté la persona tirada ahí perfectamente primero preservar la vida y segundo pero antes yo recuerdo que el año pasado cuando venimos aquí había un queque claro ahora estamos esperando para despedirnos don Mauricio aquí hemos dado oportunidad a muchos jóvenes que desde su práctica ya se lucen como periodistas de Acción 10 su mensaje final cuál es el reto que tienen los periodistas y además en estos tiempos modernos también el periodismo cambia con los tiempos exactamente es triste decirlo hay una gran cantidad de periodistas de jóvenes que llegan a la universidad tal vez se meten porque les gusta les gusta les gusta la televisión o algo por el estilo la carrera periodística es una carrera muy noble no es para hacerse millonario ¿verdad? porque simplemente luchamos por un salario justo pero lo hacemos más que todo por vocación por interés por pasión porque nos gusta por talento fundamentalmente pero muchos periodistas he visto hoy que están invadidos por la tecnología y llegan a las conferencias de prensa y no se concentran falta concentración están más pendientes del teléfono Mauricio que lo que está diciendo la persona todos somos todos somos capaces de ser de ser un buen profesional pero ¿qué pasa? actualmente muchos periodistas llegan al medio y no aprovechan la oportunidad porque creo que todos pasamos por medios difíciles y tenemos adversidades que las superamos que en algún momento las vamos a ir contando pero sí que todo periodista todo joven periodista que aproveche su tiempo al máximo y que se concentre en sus clases y en su trabajo la concentración es clave porque a veces hay periodistas que llegan a una conferencia de prensa y el político está diciendo sí, yo quiero que nos unamos y yo no quiero saber nada de Arnoldo ni de Eduardo Montalegre y quiero que nos unamos entonces después viene el periodista y le dice ¿y usted qué piensa en unidad? y bien ya lo dice es decir no se concentró en lo que estaba diciendo y a veces son objeto de burla de algunos políticos o funcionarios no permitamos eso nosotros somos personas que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad como es la de llevar el mensaje y el mensaje es lo que espera la gente en su casa decía un gran autor del periodismo Mauricio que para ser un buen periodista primero hay que ser una buena persona y yo creo que es un desafío revisar cada uno de nosotros porque la historia pues va trascendiendo y nos queda poco tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones buenas y malas todos hemos cometido algún tipo de error lo importante es que estemos conscientes de la importancia que nuestro trabajo tiene para nuestro país esa vocación de servicio y que tengamos una vocación de servicio muchachos nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente de verdad ya hemos llegado a la recta final 9 y 2 minutos sin embargo agregar únicamente unirme al comentario de nuestro director de prensa en cuanto a que aquellos jóvenes que están tomando esta carrera no lo hagan solo por figurar por ser un personaje público háganlo porque están verdaderamente comprometidos con esta profesión que es una profesión para la sociedad con la sociedad y siempre tienes que trabajar con la gente y para la gente importantísimo eso pero lamentablemente te encontrás con algunos colegas que están empezando y les decís puedes venir temprano puedes venir a tal hora voy a intentarlo voy a hacer lo posible no uno siempre tiene que tener disponibilidad en el trabajo y con la gente y un homenaje y un homenaje pótum a aquellos periodistas que ya no están con nosotros como Rodolfo Tapia Molina verdad que falleció y a tantos periodistas nuestro mismo Pedro Joaquín Chamorro verdad que fue un excelente precursor del periodismo y a tantos y tantos hombres y mujeres de prensa que ya no están con nosotros pero esperemos que usted amigo amiga televidente estudiantes del área de comunicación y de filología también de las diferentes universidades recuerden sobre todo nuestro deber nuestra orientación regirnos ante las leyes pero sobre todo nunca perder ese sentismo de humanidad nos despedimos chicas saludos y esa humildad como periodistas a usted lo conocen en la calle de un Mauricio y todos somos humildes aquí nada de que cuando llegamos a un lugar de andar así en Chinandega en Matagato en todos los lugares que hemos andado besos especiales y que lo más bonito del ser periodismo es que nunca sabes lo que vas a tener en el día entonces siempre tenés una sorpresa bueno saludos los compañeros de Castillo que no vino pero lo queremos en el Castillo Jairo Castillo saludos felicidades ya queremos pastel